... ...presentamos a la 53 edición de la Feria del Libro de Valencia... ...docencia pequeña, lecciones cotidianas de las ciencias del aprendizaje... ...un libro de James Lang que ha sido publicado por el Servicio de Publicaciones... ...de la Universidad de Valencia y evidentemente James Lang no lo podemos tener aquí... ...pero sí que tenemos a su traductor que es Oscar Barberá... ...que es el decano de la Facultad de Magisterio, Oscar, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Quién es James Lang? James Lang es un profesor de lengua inglesa de una universidad estadounidense... ...que se dedica básicamente a trabajar con la docencia de excelencia. Él dirige el centro para la excelencia en la docencia de su universidad... ...y ha escrito unos cuantos libros relacionados y este es el primero que... ...introducimos en esta colección de la universidad para mejorar la docencia. ¿Cómo ha sido el hecho de traducir a James Lang al castellano... ...y cómo incluirlo dentro de las colecciones que tiene el servicio de publicación en la Universidad de Valencia? Comenzó con un autor, uno de los autores más importantes en esta parte que es Ken Bain... ...es un libro que hacen los mejores profesores de universidad, es uno de los libros más vendidos... ...de toda la historia de la formación de docentes. Y este señor, James Lang, trabajaba con él en ese libro que fue un periodo de investigación muy largo... ...y que, bueno, destiló finalmente un libro fantástico. En esto de las traducciones, traducir a James Lang supone un hito dentro de lo que es... ...el corpus bibliográfico, ¿se había traducido ya al español? De él no habían traducido al español, de hecho... O sea, que sí que sois pioneros, sí que... Sí, 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 en eso, sí, sí, no, no, y lo mismo con Ken Bain. Ken Bain también es un autor también muy importante, que fuimos los primeros en traducirlo al español... ...y es el libro de docencia más vendido en español de todo el mundo. ¿Qué aporta James Lang? Este libro aporta algo que para mí es muy importante. Cuando lo leí me pareció un libro diferente, precisamente porque... ...es un libro que da muchas formas para hacer docencia, pero para incorporarlas en la docencia que ya tienes. Uno de los problemas que solemos tener los profesores es que cuando viene un personaje importante... ...sobre... que habla de la innovación educativa o que habla de la excelencia docente... ...pues cuando lo escuchas, normalmente te encuentras con que casi nada de lo que tú estás haciendo... ...lo ves reconocido y cuesta mucho trabajo. A los profesores nos cuesta mucho el tirar por la borda todo lo que sabemos hacer... ...y intentar hacer cosas nuevas porque nos lo dice otra persona. Entonces lo que es importante de este libro es que no solo se pueden incorporar a tu clase de mañana... ...muchas de las cosas que propone, sino que además tampoco tienes que fiarte de la autoridad... ...de la persona que te lo cuenta, sino que está basado en evidencias... ...de las que se han estado reuniendo en los últimos 20 años en la psicología evolutiva... ...en la cognición, todo lo que tiene que ver con lo que hemos aprendido sobre cómo aprendemos, etc. ¿Por qué docencia pequeña? Docencia pequeña es precisamente por eso. Docencia pequeña es el concepto del libro y es porque él llama docencia grande... ...big teaching, que llaman en inglés, a cuando alguien está haciendo algo tremendamente novedoso... ...tanto en el currículo, como en la forma de hacerlo, como en la tecnología. Entonces docencia pequeña es esas cosas cotidianas, diarias, que uno puede hacer en su clase... ...para ayudar a que sus estudiantes mejoren sin tener que invertir una enorme cantidad de tiempo... ...una enorme cantidad de recursos, una enorme cantidad de tecnología cambiando la forma de docencia. El libro está estructurado en tres partes y además son las tres partes muy sugerentes... ...conocimiento, comprensión y inspiración y después también cada parte está dividida en otras tres partes también sugerentes. Además si te fijas también la estructura de cada uno de los capítulos es repetitiva... ...porque además es uno de esos libros para tenerlo cerca en tu estantería de tu despacho de profesor... ...y de pronto abrirlo por alguno de los sitios para ver qué haces mañana. Y sobre todo después hay una conclusión que es comenzar, o sea, pasemos a la acción. Claro, el final del libro además es muy bonito y dice, ¿qué vamos a hacer mañana? Es decir, no es un libro de los que lo piensas y dices, uy, pues el año que viene voy a remodelar todo... No, 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 no es necesario. Mañana tienes ya algo que hacer cuando abres este libro por alguna de sus páginas. Se lo puede aplicar perfectamente en cualquiera. Perfectamente, además es muy sencillo. Y lo que está muy bien es que cada vez que te aconseja algo que tengas que aplicar... ...previamente te ha dicho toda aquella investigación que conduce a eso. En realidad es una traducción de lo que es la investigación básica en cómo aprendemos... ...a cómo conseguir que eso tenga una repercusión en el aula. Este libro se basa también en otro libro que ha sido un libro muy famoso... ...además yo creo que saldrá pronto en español también. Es un libro de unos investigadores que estuvieron durante 10 años traduciendo a estrategias docentes... ...todo aquello que en los últimos 20-30 años la investigación había conocido sobre cómo funciona nuestro cerebro... ...cómo es la memoria a corto plazo, a largo plazo, cuáles son los papeles de las emociones... ...pero todo desde el punto de vista de la neurobiología, de la neurociencia, del aprendizaje. Entonces todo eso, cuando se hace en un laboratorio es una cosa, pero cómo hacer que eso que sabes que ocurre en el laboratorio... ...que has descubierto se traduzca en el aula al día siguiente, para eso es un paso importante. Y lo que es importante no es que es una traducción, digamos, como una sensación... ...sino que es una traducción que han puesto en marcha, que han probado y que además tiene resultados. ¿Habrá más libros de James Lang en las colecciones de la Universidad de Valencia? Posiblemente, porque él es una persona joven y este libro yo creo que va a dar un impulso importante. De momento lo decamos aquí, en esa pequeña docencia, esas cosas pequeñas que puede hacer el docente. Y si no de él, de personas como él, seguro que la universidad ha tenido muy buen tino haciendo esta colección... ...que además es una cosa propia de la universidad, pero además creo que ha acertado mucho. Además pioneros en traducirlo. Oscar Barberá, un placer haber hablado contigo. Pequeña docencia, lecciones cotidianas de las ciencias del aprendizaje de James Lang. Enhorabuena de nuevo, no solamente por haber traducido a este autor, sino también por haberlo presentado aquí en la Feria del Libro... ...y por hacer esa aportación al mundo docente. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.